qué tal socios de negocios de años en comercio aquí estamos con la novedad nuestras torres galvanizadas en inmersión en caliente de la marca Cisco modelo STZ-35G estos tramos de torres son ideales para la elevación de equipos de transmisión de datos y de radiocomunicación acabando de recargar que cada tramo cuenta una dimensión de altura de 9.8 pies y pesan 47.6 libras esta torre también suma resistente a viento ya que puede soportar viento de hasta 200 km por hora además que la altura máxima que podemos alcanzar de tramo entramos sería de 147 pies con una carga máxima de hasta 771 libras también queremos que visualicen la uniformidad de la soldadura podemos apreciar aquí las mismas son de un material de acero la aplicación de la misma es en interperie básicamente zona con humedad como podemos apreciar calidad premium estas torres no llegan desde México y cada tramo de todo de torre incluye su toñillería para instalación y sólo puedes encontrar aquí en anderson comercio